¿Es algo que nos gusta defender? ¿Es algo que nos pasa en los campos como pasó en la semana criolla de la pérdida de los caballos? Pero es algo que tiene que continuar, Fernando, porque es lo que tenemos la gente de campo, gente que está radicada a eso, arraigada a eso de una vida, de herencia de los abuelos, de los padres. Esto es único, la genetía es algo único. No se puede terminar. Y bueno, yo decidí llevarlo a la junta por medio de una moción simple, pero como la moción quizás no se iba a probar, porque tengo gente que está en contra de esto, que quiere que esto se termine. Y yo no quiero, lo hice a través de una media hora previa. Y bueno, se anduvo y yo proponía que si es que en el Prado no se sigue más la semana de turismo, la semana criolla, bueno, que San José esté de brazo abierto y de puerta abierta para ofertarle nuestros ruedos, nuestros predios para que se construyan. Y llegan ahí, no, porque detrás de una genetía, Fernando, yo fui uno de los que logré muchas veces construir un piso para una escuela, pagar la auxiliar de servicio, o para hacer un baño nuevo en una escuela, o para levantar una policlínica que muchas veces está muy caída, como atrás de un caballo se logra conseguir beneficio, porque el caballo es algo que mueve mucho. El primero que se beneficia es un caballo de la estación de servicio, donde el fletero echa combustible, donde el gomero arregla una cubierta, donde aquel que hace las pinchas gauchas las hace y las vende, vive la carnicería, vive el panadero. Atrás de un caballo hay muchos que se benefician, Fernando. Y bueno, y esto no se puede terminar. Esto tiene que construir. Nosotros sacamos el gaucho de la genetía de las cosas y ¿dónde lo llevamos? ¿Qué? ¿Lo vamos a llevar a una plaza, a una esquina a construir una marihuana, a construir drogas? No, no, esto tiene que continuar. El gaucho no es futbolero, el gaucho es para hacer la parte gaucheca y no es para otras cosas. Es lo que nos enseñan nuestros abuelos y nuestros padres. Es lo que yo veo, Fernando, y lo voy a defender hasta el final. ¡Gracias! ¡Gracias!